Música Buenas tardes queridos amigos, pues tengo a mi lado aquí al flamante campeón de la Milla Real a ver si lo digo bien, Milla Real Valle de Callón, aquí en Sarón impresionante carrera que nos han otorgado todos estos corredores y bueno, Carlos ha sido el atleta, en los últimos metros la rabia que has sacado ahí, final de la victoria, ha sido una victoria muy currada porque ha habido varios cambios, varios ataques y al final en los últimos 200 metros estás impuesto con autoridad, lo has disfrutado, bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido la carrera Pues la verdad que nos enfrentábamos a un ramillete de los mejores atletas nacionales tanto en pruebas de medio fondo como fondo, entonces la victoria desde los primeros metros era complicadísima vi muy fuerte a Arturo Casado en los metros iniciales, hasta las últimas peleando como lo que es, como uno de los más grandes, estaba Manuel Olmedo, con muchas victorias aquí Álvaro Rodríguez, David Bustos y un largo etcétera de atletas yo estaba ahí, llegaba con muchísimas ganas, ya es mi tercera edición aquí como dicen, la tercera fue la vencida, así que muy muy contento y toda esa rabia y eso se expresó en los últimos metros cuando me pude alzar con la victoria ante, como te comentaba, los mejores atletas que hay ahora en España Sí, bueno, además, como decía el speaker, eres el atleta que venía de tapado vamos a decirlo así, ¿no? No eras favorito pero la victoria, bueno, tercera vez que compites aquí y victoria, lo que dices, la tercera vencida Pues sí, la verdad, estaba en un cartel atleta tapado porque como te comentaba, un elenco de atletas increíbles con títulos a nivel europeo, mundial todavía estoy ahí intentándome hacer un hueco entre ellos y yo creo que este es un gran paso para convertirme hoy en un, ya que se me tenga un poco más en cuenta ya de cara a este verano que se presenta con grandes objetivos como el Mundial de Pekín y poder la posibilidad de hacer ya la mínima para los Juegos Olímpicos de Río y entonces es un aliciente más y saber que voy por el buen camino y que espero que en la pista, que es donde están los grandes atletas se dé eso y pueda ratificar esta victoria de hoy en la pista ¿Quién ha sido el rival más difícil? porque Arturo ha estado fuerte y Manuel, bueno, además Manuel cumpleaños hoy, venía con el subidón emocional, ¿no? y además le hemos celebrado, ¿no? Antes de la carrera también Sí, pues la verdad que a Manuel, entre comillas, le pude amargar ese regalo de cumpleaños espero que no me lo tenga en cuenta pero bueno, al final desde el pistoletazo todos y cada uno de nosotros queremos eso desde los que más caché tienen, por decirlo de una forma hasta los que vamos un poco más de tapados y vamos, del primer al último han puesto la victoria carísima hasta los últimos metros, gente que no a priori no estaba entre los favoritos ha estado peleando y eso da la magnitud de lo que es esta milla y de lo que a los atletas nos significa poder vencer hoy aquí en la milla Bueno, decir que Manuel Olmedo cuando ha llegado a meta le ha dado un abrazo, o sea que no se lo va a tener en cuenta lo dejo ahí dicho, ¿vale? para que la gente no se extrañe ¿qué te parece, la última pregunta, que luego hayáis dado vosotros los premios a los corredes populares a los niños que han corrido antes que vosotros? yo creo que es algo que os acerca, ¿no? al ambiente popular es algún acierto yo creo que, vamos, uno de los grandes alicientes y de lo que hace especial esta milla es la cercanía con el público, con la gente el sacar lo que es atletismo entre comillas, las pruebas de fondo, medio fondo a la calle, que se una porque siempre estamos un poco apartados no sabe lo que es la gente y eso yo creo que nos une, vamos gente poder estar, entre comillas, con tus ídolos con la gente que admiras, tan cercana y para nosotros es un plus de motivación el sentir los ánimos de la gente ver que los chavales se pueden, entre comillas, fijar un poco en ti y eso siempre te da porque es muy, ¿sabes? es ratificante es ratificante y en este deporte tan complicado y a veces tan amargo pues esto es solo lo que de verdad se disfruta el sentir el calor de la gente el que no está solo, al final es lo que te hace seguir cada día y es siempre un plus de motivación bueno, ya está, ya sí que es la última ¿dónde te vamos a ver en los próximos meses? ¿objetivos? ¿qué tienes en mente ahora mismo? pues yo creo que como la gran mayoría de los atletas españoles ahora, por desgracia, ya hay pocos mítines y yo creo que todos iniciaremos la temporada con el mítin de Huelva que espero estar ahí en el 1500 y hacer un gran papel que me abra las puertas ya de un poco más a nivel internacional y sobre todo estar en plena forma meses de julio y agosto de cara a ese gran objetivo que es el Mundial de Pekín y sobre todo a largo, poco ya más a largo plazo la Olimpiada de Río que es el sueño al final de todo atleta muy bien, pues Carlos ya te dejamos tranquilo muchísimas gracias por tu tiempo gracias por el show que nos habéis dado a todos disfrútalo lo máximo que puedas y bueno, creo que tienes mañana un examen, ¿no? sí, mañana al final lo que de mensa incorporé sano o sea, que ahora te tocan el viaje en Carcodos eso es, al último repaso gracias a Dios no lo dejé todo para el último día y bueno, queda el último repaso y dar muchas gracias a medios como vosotros que apostáis por esto y sacáis y hagáis al gran público este deporte que al final es el gran desconocido yo creo que por medios como vosotros es siempre un placer correr y ver que apoyáis esto muchas gracias pues Carlos Alonso del Asfalto al pupitre mañana te deseamos suerte en el examen muchas gracias vale, gracias a vosotros